Primero decir que condenamos los hechos que se suscitaron, que esperamos la pronta recuperación, sabemos que está ahorita siendo atendido y pues estaremos muy pendientes de la investigación que lleve a cabo la Fiscalía. Es el licenciado Oscar, ¿verdad? Sí, es el... Estos ataques a servidores públicos, secretaria, ¿qué dice sobre Guanajuato? También ayer hablamos del ranking de que Salaya es la ciudad más peligrosa del mundo. Siendo Guanajuato, ¿qué dice esto al ataque a servidores públicos? ¿Es hora de preocuparse? Pues lo que yo te diría es que estamos siguiendo una estrategia que el gobernador nos ha instruido muy efectiva, que está dando resultados y al final creo que eso es lo que tenemos que comunicar, que es una estrategia que está dando resultados y que hoy, bueno, lamentamos este tipo de situaciones y la Fiscalía tendrá que estar dando seguimiento a las investigaciones. Y muy causa de la investigación que está haciendo la Fiscalía y reiterarles, nosotros coadyuvaremos con todas las investigaciones, estamos atentos a la estrategia de seguridad y por supuesto, bueno, que ahí tendrá que llevar a cabo una investigación de la Fiscalía y determinar a los responsables y llevarlos ante las autoridades. ¿Estarán coludidos con el crimen organizado? Porque quien deja la manta es el cárcel Falisco. Este servidor público que atacaron, los que amenazan, ¿están coludidos con los grupos contra él? Tendrá que hacer la Fiscalía sus investigaciones, nosotros no podemos determinar eso.